¡Talanto Music! Yo estoy alto de los perros locos también de los gatos Yo estoy alto de la gente que te arma un desacato Yo estoy alto de los gays locos sea de los patos Yo estoy alto de la gente que me dice yo te mato Yo estoy alto de la gente loco que no se quita Yo estoy alto de la bicicleta también la bonita Yo estoy alto de la placa loco también la gordita Yo estoy alto de la gente que va a party donde estemos Yo estoy alto de estos locos mira que yo no fumo Yo estoy alto de que cuando bebo yo me doy un humo Yo estoy alto de mis hombres coño digan las peretas Yo estoy alto de mujeres que no me rellen las vidas Que se quiten, que no lo pueden entender Ya no aguanto, porque pasamos otro nivel Dile que se quiten, que no lo pueden entender Ya no aguanto, porque pasamos otro nivel Que se quiten si no pueden, yo combino con el libro Las viceras y papeles tocan, sacan, no lo entienden En la mente que lo tienen, mis vestidos no dan ni que se enfoconan y me tiran Lo mío no es mentira, es lo que vivo hoy en día, el odio es de fantasía Por eso no me escucho ninguna a su porquería Cuando se trata eleta, estoy adelante con el guía Y para poder sonar, tienen que apoder a mí Y en la cima, por la villa adelantado con la mía Una canción con la pereza, es la única evidencia Estoy harto de mujeres, caras buenos y hoteles Harto de botellas, buenas ropas y bebidas Harto de la esquina, el callejón y el coplón De tener tantas canciones y salir en televisión Con esta vida voy a hacerle una nueva dimensión Atención, mi especialidad le trae atención No siento el sonido, lo que veo es visión Ustedes son discípulos de tu función Talento Music, campe, saca Campe, pa' que me respete Tercera escena ha comenzado el espectáculo Donde yo nací, lo va a evitar de tan sonáculo No se perdona y la baleta en la moda Si te asoma en el bloque y te saca la pistola Por esto, hoy en día yo estoy harto de la hora Caminando en el mundo, día y noche y segundo Con mujeres, vayamundo y trocaditos en los puntos No puedo entender por qué no existe la humildad Tengo capacidad de transformarla en el momento La playa sin arena, fuego sin canela Hay todo este portal, llamando al central Controlando este planeta como un cuerpo y como mis hijas Oye papi, ¿tú crees que todo se ha acabado? Claro que no Dile que se quiten, que no lo pueden entender Ya no aguanto, pa' que pasamos a otro nivel Dile que se quiten, que no lo pueden entender Ya no aguanto, pa' que pasamos a otro nivel Oye, en verdad es que las famas me llevan En el océano necesito muchas veces Pero si tú eres Nimo, yo seré Mabucano Campe, yo, Deep Flow Con la nueva creación musical La vereda Marcando la diferencia Talento Music